si tú estás viendo a la paciente en tu consulta y bueno, venga mañana, le pido ultrasonido y me lo trae esto es muy dinámico y esto es en función a lo que estás viendo en este momento tú tienes que valorar el bienestar fetal y las condiciones fetales en ese momento no se explica un buen control prenatal si derivas este proceso obviamente en una institución pública estás en el ISTE, en el seguro donde no tienes ultrasonido en ese momento pues tú revisas a la paciente la exploras cuando mucho escuchas el latido cardíaco del feto pero no puedes saber las condiciones en las que se encuentra el amnio, la placenta, el cordón o el líquido amniótico entre otras, muchas otras cosas pero es fundamental ahorita no se concibe un control prenatal si no tenemos un adecuado aparato de ultrasonido y por supuesto un obstetra que lo esté manejando de manera importantísima y muchas de las partes a evaluar es el amnio, la membrana amniótica que son estas membranas de tejido celómico que estamos formando que epitelialmente da la impresión de ser el peritoneo que una parte es una membrana materna y una membrana fetal pero están adosadas es un espacio virtual si se pueden separar por supuesto pero es un espacio virtual y el amnio o bolsa amniótica es lo que envuelve al feto primero al embrión luego al feto en otras condiciones por ejemplo esta parte de membranas se empieza a formar desde esto como hemos visto al principio todo esto es el incisio trojoblasto que se incluyen en miometrio y ahí empiezan a entrecruzarse las membranas con las arterias y el tejido endometrial para empezar esas arteriales uterinas que están haciendo endometriales forman a final de cuentas la circulación fetal después veremos cómo se conforma el condón umbilical el condón umbilical son dos venas y una arteria entonces veremos cómo se conforma después pero esto va nutriendo al blastocisto va nutriendo después al embrión va nutriendo después al feto entonces en esta parte de aquí como vemos este es el amnio y el amnio se desprende la cavidad amniótica primaria como se recordarán las imágenes tenemos la cavidad estenómica grande que es la que tiene más líquido y hay una este cavidad pequeña que se ve en otro sonido que vimos en las imágenes chiquitita que es un circulito que es el sacovitelino esto después se va a empezar a crecer y a dosar y se hacen dos membranas entonces todo esto es el amnio toda esta parte de aquí es el amnio o la bolsa amniótica o cuando ustedes van a ver al hospital que digan mal llamada se lo rompió la fuente no se llama fuente pero así le dice la gente médicos también pero no es el amnio la membrana es íntegra es una bolsa amniótica es una doble capa de células una parte fetal interna y una parte fetal que puede ser materna que está contigua al líquido amniótico después se van a ir adosando poco a poco y este líquido con este líquido va a empezar a ir trasudado y se adosan se van a hacer las paredes y se pegan aquí entonces al final de cuentas son resistentes son fuertes es una membrana pero es resistente digo soportaría una patada al bebé y soportar un golpe al bebé y soportar una mordida del bebé a lo mejor ya el hecho de una ruptura espontánea o una amniotomía que se llama la amniotomía cuando yo médico obstetra rompo la bolsa para ver las características del líquido del trabajo de paz pero así se deriva embrionariamente entonces esto es lo que vamos a ver al final toda esta parte de aquí histológicamente tiene estas cinco capas que no trascienden mucho pero es una parte en la que vamos a estar viendo como este epitelio que no es otra cosa que es otra cosa que el epitelio xenómico es el que se llama entonces todo esto les repito miren aquí está el endometrio aquí se implanta la placenta es un feto ya grande por supuesto este recuadro que se ve aquí está reproducido en otra dimensión para ver cómo se caracteriza de adentro a afuera esto es lo más más interior la decidua es la parte que está pegada al útero a la parte materna la decidua cuando sale un parto o sale un bebé por cesárea o por parto saca la placenta y se queda una membrana adosada al endometrio se llama decidua se queda ahí hay una decidua materna y una decidua fetal la que sale es la decidua fetal la decidua materna tiende a quedarse ahí y eso es normal pero no deben quedarse en ningún tipo de membrana la decidua sí se puede llegar a quedar en el endometrio porque tiene nutrición todavía después de afuera adentro después viene hacia acá ya viene el corión y el corión es la parte materna de las membranas y esa parte materna tiene estas tres capas luego después del corión sigue el amnios y el amnios ya es la bolsa en sí la bolsa parte fetal se acuerdan que son dos capas una es el corión que es el amnios materno y el corión el amnios que es la bolsa fetal es un espacio virtual vamos a verlo hasta qué momento podemos distinguir ambas bolsas hasta que nace el bebé aquí si tú pones un amnioscopio y tratas de ver ahí pie vaginal el amnio no se ven esas divisiones están adotadas es como si quitaras un sticker que quita las partes así están adotadísimas entonces y hasta que nace el bebé sale el bebé sale el amnio entonces ya se desprenden se separan cuando saques la placenta tú te vas a dar cuenta ojalá tengamos esa posibilidad o tengan ustedes esa posibilidad que ya se distinguen las dos bolsas ya sal sacas el feto sacas el recién nacido ya parto se sabe ya porque cuando sacas la placenta tienes que revisarla tienes que verla tienes que ver que está íntegro toda la placenta en tus cotiledones y en tu membrano entonces esta es la parte que estamos analizando no es muscular totalmente celómico es pentoneo es efectivo conectivo bueno como les decía al principio el saco vitelino el embrión todo esto es lo que estamos viendo ahí en este sentido todo esto es la parte millonaria les repito desde el séptimo ocho día de vida es decir quizá a punto de implantarse ya estamos creciendo con todo esto es el endometrio es como se va gozando les digo todo esto es el sincicio trofoblast esto esto si se ve esto es el endometrio es la parte del útero es esta parte de aquí vean la imagen y vean estamos señalando que es todo esto es el músculo y es parte del endometrio estamos viendo que se va a implantar en esta parte de aquí y esto que está aquí la capa muscular que termina terminando que termina siendo el endometrio de esta parte de aquí esto es lo que estamos viendo ahí entonces a partir de ahí se va metiendo ese sincicio trofoblast y este va a formar placenta después y el sincicio trofoblast pues forma el tejido embrionario a partir de eso crece y como lo vimos en las otras imágenes empieza a formar la cavidad amniótica de aquí todo esto es blastocisto acuérdense que se implantan blastocisto y empieza a formar toda esta parte de aquí a partir de aquí esto hacia acá hacia acá ya es la cavidad endometrial hasta acá estas son las lagunas endometriales y estos vasos endometriales y miometriales procedentes de la arteria uterina pero esto como si viéramos un espacio y es hacia el interior de la cavidad endometrial les repito todo este sincicio trofoblast es la parte que se adosa al útero o al endometrio y es la parte que va a formar histológicamente la placenta y les digo va creciendo va creciendo y esta se hace de silva la de silva basala y se queda la de silva fetal es la que se desprende junto con el cotiledote que ya veremos más adelante entonces esta parte y a partir de esto empieza a formar y aquí viene toda la nutrición por cada área y centímetro cubo y milímetro cúbico y milímetro de superficie que esté adosado a esta parte del incitrofoblast se va nutriendo y esto es alrededor esto también está implantado pero a partir de aquí es donde empezó a crecer el embrión ojo esta parte de aquí pudo haber estado acá ¿de acuerdo? se puede haber implantado de la izquierda de la pantalla o ese esa bolsita ese balastocito se pudo haber implantado aquí en la parte superior del útero o en un infortunio este balastocito se pudo haber implantado aquí o se pudo haber implantado aquí o se pudo haber implantado aquí ¿qué me explico? esto es en condiciones normales si se planta en otro lugar aunque esté en la cavidad endometrial pues vienen las broncas que veremos más adelante placentas previas inserciones bajas de placenta acretismo incretismo percretismo embarazos ectópicos todo lo demás ¿sí? muchas, muchas cosas esto es en condiciones normales entonces lo habitual es que se implante en esa parte del endometro que habitualmente viene siendo aquí en la parte media siempre se implanta ahí entonces ese endometrio es grueso por eso ese endometrio que es en la fase secretora tardía crece mucho hasta 14 milímetros en esta parte de aquí para darle un colchoncito que es decidua para darle un colchoncito a ese blastocito y que se llegue a implantar y lo habitual es que esté en este tercio y se implanta en otro lado ya vendrán los problemas ¿sí? entonces empieza a crecer esta bolita este circulito que se ve en el sacovitelino que se ve en las imágenes estamos viendo que ya se implantó el blastocito y tú ya lo puedes ver en ultrasonido siempre y cuando tengan un ultrasonido muy chido muy padre y aunque no se pudiera ver un sacovitelino pero bueno tiene que ver estamos hablando en un embarazo de que se implanta que es el octavo o noveno día el blastocito hasta después y empieza ya la nutrición la presencia de células cardíacas empieza a crecer empieza a crecer esto el sincicio trofoblasto ya es placenta en un término ya vamos a hablar del sincicio trofoblasto hasta más o menos esto que están viendo aquí mientras todo esto envuelva vamos a hablar de un embarazo pequeño cuando la placenta ya se ubique en una de las partes ya que logramos definir los bordes ya que logremos definir la inserción ya es placenta antes es trofoblasto nada más es trofoblasto cambia nombre de placenta cuando ya se ubica podemos delimitar los límites que son estas partes aquí esto va nutriendo 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 son dos venas y una arteria el colono vital tiene dos venas y una arteria en condiciones normales toda esta parte llega a la cavidad abdominal a través del ombligo en ese entonces este ombligo después se convierte en cicatriz ombligo ¿de acuerdo? bueno esto es una parte endodérmica también desde que viene se acuerda la notocorda todo esto que viene creciendo cómo se dividen las tres capas mesodermo y endodermo ahí va creciendo todo otra imagen es un blastocisto esto ya se ve en ultrasonido es lo que alcanzamos a ver todo esto que se ve aquí blanco en ultrasonido se ve negro es lo que veamos las imágenes que veremos después porque vamos a estar viendo más y más esto es lo que se ve de negro porque es un líquido la cavidad estonómica que va a ser la cavidad amniótica y así se alcanza a distinguir el saco vitelino y el saco vitelino otra imagen para reproducir todo esto bueno es la fecundación ¿verdad? de que se empieza a crecer el saco vitelino se forma el saco vitelino perdón la cavidad estenómica que se va a hacer cavidad amniótica después van creciendo y ahí fíjense siempre estamos hablando de amnio son dos membranas dos membranas siempre son dos membranas una parte espetal una membronaria y una parte materna bien hasta que terminan por adosarse acá y virtualmente tienen un espacio no se pueden palpar ¿sí? hasta que se sale el bebé hasta que sacamos el bebé igual nutrición acá del botón umbilical ¿de acuerdo? bueno el amnios tiene vellosidades es importante saberlo lo que sí tiene el amnios es muchas enzimas y prostaglandinas y metabólicamente es activo es una es una capacidad de transfundir de infundir de ósmos y de circulación ¿sí? es importante saber que tenemos enzimas y proteínas y todas estas que están aquí mencionadas son las encargadas del paso de nutrientes y de oxigenación ¿sí? todo tiene una actividad metabólica ¿sí? esta la fibronectina fetal es un pepio que está en la superficie ¿sí? y esta está tanto en los vasos coreales que es el cicitrofoblasto como el cicitrofoblasto y esa fibronectina está en toda la superficie es la única péptido que está en toda la superficie del amnio entonces la fibronectina fetal si le pusieran es un factor predictivo o es un es un es un estudio diagnóstico tú puedes poner una tomar con un hisopo cuando la paciente te refiere ¿sabe qué? traigo salida de líquido bueno traigo salida de líquido vaginal no sabes tú si puede ser orina si es flujo infeccioso o si es el amnio roto ¿verdad? entonces si tú ves pones un espejo vaginal o es un tacto y hay una salida evidente del líquido amniótico pues es evidente la ruptura pero si tienes dudas si tienes este no sabes distinguir si realmente el amnio está roto porque no tiene dilatación porque aunque no tenga dilatación en el cervix pues está roto el amnio puedes poner un reactivo de fibronectina con un hisopo tomas muestra de ese líquido que está en la vagina lo pones en una laminilla o lo pones en una tira reactiva como los de strux y reactiva ya te dice fibronectina positiva si está positiva la fibronectina hay líquido amniótico en cavidad vaginal y eso ya te confirma la ruptura del amnio ¿verdad? que si se rompe el amnio antes de la semana 37 pues es una bronca pero si se rompe el amnio después de la semana 37 ya no hay tanto problema estamos hablando pues tener ruptura si tienes una ruptura de la bolsa amniótica a la semana 18 pues es un efecto no viable si tienes una ruptura de la membrana amniótica la semana 28 a partir de la semana 28 en México ya un bebé puede sobresalir ya puede sobrevivir antes de la semana 28 es una prematuras extrema y es bien complicado aproximadamente un feto a la semana 28 de gestación pesa alrededor de un kilo entonces un kilito un kilo cien en México si logramos sacar esos fetos a lo mejor en el Children's and Youth de Memorial Hospital en Houston pues a lo mejor uno de 26 y lo puedes lograr pero bueno en las condiciones mexicanas hasta 28 semanas es un feto que podemos considerar viable ¿de acuerdo? y ahí en adelante entonces ya veremos cuando veamos el tema de ruptura de membranas o ductores de madurez pulmonar en donde tenemos que ver las semanas de gestación el peso fetal estimado datos de madurez fetal para dar inductores de madurez para el cuerpo y por la fetal cuántos días podemos tener un feto todavía o la señora embarazada con el amnios roto pero bueno todo esto es lo que vamos a ver aquí esto también el colágeno como les decía es básicamente el tejido conectivo es esta parte de mesenquimantoso que es el mesotelio hay citocinas interleucina 6 interleucina 8 todas las proteínas de quimiotaxis de quimiotracción corta la mina de 2 muchas 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 cosas esto es un conjunto suelen hacer reacciones químicas y fisiológicas del amnios y eso es temporal eso te dura 9 meses o 40 semanas un día después aparece toda esta reacción inflamatoria solamente se presenta en el embarazo termina el embarazo con ciertos del amnios todas estas interleucinas todas esas citoquinas todos estos factores se eliminan qué maravilla el amnios les digo es esta parte que está aquí la parte de la misma perna amnios coriónico que le llaman y el amnios fetal bueno la parte que queda en la mamá después de que nace el bebé y que sacamos la placenta se llama adhesiva queda ahí y el corión pues hay un corión frondoso que era otra cosa que era lo que iba a formar cotiledones los cotiledones son los espacios que están en la placenta que son los espacios coreales la membrana se puede estirar un poco son literalmente flexibles pero tienden a romperse con la manipulación se pueden llegar a romper pero bueno no es tan fácil quiero decir el bebé se mueve mucho el feto se mueve mucho incluso cuando está teniendo un parto y está la paciente trabajando de parto ya que llegues a 5 o 6 centímetros de dilatación tú obstetra haces una amniotomía la amniotomía es la ruptura artificial de la membrana ya que haya dilatación metemos una pinzita un amniotomo se llama es una pinza metálica con un ganchito y rompes rompes la membrana para que salga el líquido amniótico y eso precipita un poquito el trabajo de parto te das cuenta si no tiene un líquido alterado si no tiene un líquido normal si no tiene precipita el parto y eso con 5 centímetros de dilatación si lo haces rompe la membrana y avanza más rápido aumenta el dolor aumenta la intensidad de las contracciones porque esa presión que se ejerce de esa bolsa amniótica con líquido la descomprimes súbitamente disinuye el volumen y empieza el músculo se contrae y empieza más lígidamente y más intensamente el trabajo de parto ¿Siguen aquí? ¿No se han dormido? Sí, doc. No, no, no. Sí, aquí sigamos. Aquí sí, aquí andamos. De repente manden un mensaje o algo porque no sé si están dormidos pero bueno no estoy aquí como Willow la forma todo esto pues lo que contiene también pues le decía este tejido conectivo como si ustedes saben fibra de colágena 1, 2, 3 elastina todo lo que contiene es similar la bolsa amniótica a este a un tejido conectivo como tendón como fascia como con neurosis con pleura como pericardio ¿Sí? O sea, es muy similar a este estas características histológicas del amnius ¿No? Y como les decía pues metabólicamente el amnius primero mantiene la función de contener el líquido amniótico y el líquido amniótico es fundamental que lo hablamos ahorita para el objeto entonces ese globo o esa bolsa para que me entiendan es la que contiene pero no nada más es un recipiente también hay un transporte de solutos y ahí está ayudado ¿Sí? La principal cantidad de nutrientes del feto pues es vía umbilical ¿Sí? Es la sangre que viene de la mamá que lo pase que lo nutre se regresa y ahí va y todo esto pasa ¿Sí? Pero el líquido amniótico a través de la placenta trasuda ¿Sí? Entonces por eso hay medicamentos por ejemplo que son que barra traspasan esa barrera cetoplacentaria o placentaria Si la mamá toma paracetamol por ejemplo pues el paracetamol lo toma la mamá se absorbe en el estómago tiene una una síntesis hepática se distribuye y trae paracetamol en todos lados y también esa sangre pues pasa a la arteria uterina de la arteria uterina a las arterias endometriales de la arteria endometrial se conglomeran en los vasos umbilicales pasan al bebé distribuyen el paracetamol en el bebé y lo regresan ¿Sí? Pero el paracetamol no tiene un efecto a la fecha específico en el feto está clasificado como A o B según la FDA en los medicamentos prohibidos en el embarazo no hay bronx Si la señora tiene artritis toma metrotexate pues tiene daño afectado Si la señora tiene hipertensa y toma losartán y losartán tiene daño fetal o si tiene hipertensa pero toma nifeipino ahí no hay bronca ¿Sí? Entonces tú tienes que saber todos los medicamentos tú como te atras tienes que saber todos los medicamentos el metabolismo de los medicamentos en el hígado en el riñón metaboliza en el riñón en el hígado y cuáles de esos pasan en la placenta no nomás en la placenta cuáles de esos medicamentos pasan al cordón no nomás al cordón cuáles de esos medicamentos pasan hacen ese transporte de solutos de la superficie endometrial hacia el líquido de miión entonces es una bronca en la patricia tienes que saber prácticamente de todo ¿sí? no a profundidad si me ponen a explicarles ahorita este la presión pulmonar residual o la presión respiratoria del hígado pues se las digo porque yo sé muchas cosas pero no en específico ¿verdad? entonces tienes que saber el metabolismo de medicamentos y en eso sí tienes que saber qué medicamentos pasan al cordón y qué medicamentos le hacen dando al bebé ¿verdad? ya algunos a lo mejor estarán clasificados en un grado 3 o en una clase C una clase C de la FDA y dices pues es riesgo-beneficio ¿verdad? a lo mejor la señora tiene cáncer y está tomando la aplicando la vincristina y este pues de modo tiene cáncer o sea si no le da la vincristina se llama la señora es muy complejo y ya tienes que tú ver cuántas semanas tiene de embarazo no es lo mismo tener cáncer de páncreas o un embarazo de 8 semanas o tener cáncer de páncreas o un embarazo de 72 semanas o sea es una cuestión de condiciones clínicas y bien individuales en cada caso por eso la obstetricia ahí si nadie se mete o sea puede ser cardiólogo puede ser neurólogo puede ser psiquiatra puede ser y todo pero está embarazada ay güey no ya no que la ven allá porque ya tratar a la margen el paciente embarazada y todo lo demás eso es lo complejo y les repito la paciente con cáncer se embaraza la paciente con leucemia se embaraza la paciente con lupus con artritis con hipertensión con diabetes con psoriasis la paciente psiquiátrica todas las pacientes generales reproductivas se pueden embarazar y ya embarazaron todas las cosas cambian hipotiroidías hipotiroidías pacientes en coma pacientes entonces por eso tenemos que dar al pendiente del contexto de la paciente no es una embarazada con un útero y un feto una embarazada con un metabolismo que todo lo que pase en el organismo materno repercute en el feto entonces bien bien importante saber qué hacer qué tomar qué ponerle qué quitarle el cuento se embaraza esos amnios el amnios exceso el líquido amniótico muchachos el líquido amniótico características macroscópicas debe ser claro es un líquido transparente en condiciones normales desde que es cavidad celómica desde esa bolita que vimos en el caso vitelino y cavidad celómica de ese puntito negro que vimos a las seis semanas de embarazada hasta que sale debe ser claro aquí no que amarillito que medio beige que rojo ni verde no tiene que ser en condiciones normales claro sino cristalino porque como te digo a final de cuentas con un cierto grado de serosidad debe ser claro obviamente conforme van avanzando el feto va creciendo el embrión y el feto va incrementándose el promedio final de un embarazo de término estamos hablando de un embarazo de término arriba de 37 semanas es alrededor de un litro más o menos de cantidad de líquido amniótico el líquido amniótico es todo esto que está aquí para términos prácticos y generales no es otra cosa más que te pide el bebé el bebé orina y ese es el líquido amniótico el bebé traga ese líquido y hace un piso y hace un piso y se lo pasa es hora de quitársela ¿eh? ay no, perdón André, tienes tu micrófono no, no, no ya se la quitamos por mí no hay bronca no, dejaron el micrófono no, no, doctor perdón vamos a quitársela hay que quitársela bueno entonces el líquido amniótico es esa parte ¿sí? después de la semana 34 aproximadamente 32 el promedio 34 semanas el feto deja de orinar el feto deja de ser pipí más o menos alrededor de la semana 34 el feto deja de tener ese filtrado glomerular el feto deja se inhibe un poquito y en el sistema de renina que es una aldosterona fetal dejan de orinar los fetos de manera fisiológica se mantienen los riñones fetales en reposo en esa parte y el feto bioquímicamente le da preferencia al pulmón le da preferencia al cerebro al ligado y al corazón entonces de alguna manera deja de funcionar ese riñoncito no que se detenga pero sí deja de filtrar y filtrar para darle preferencia a órganos vitales cerebro corazón pulmón e hígado y entonces deja de orinar el feto pero esa orina que tiene es el líquido miótico que tiene desde la semana 34 tiene que ser suficiente hasta el final lo que tenía de líquido miótico la semana 34 ahí quedó si tenía mil litros un litro no lo vas a lo mides a la semana no puede tener mil cien no tiene lo mismo o tiene menos pero tiene que ser suficiente para que al final del embarazo lo tenga el líquido miótico es un parámetro de tantos predictivo para ver si va a nacer a corto plazo el bebé o si va a nacer a largo plazo o si es parto o si es cesárea o si es un aspecto de tantísimo predictivo para desembarazo y para pronóstico fetal ¿de acuerdo? lo normal es que sean alrededor de mil mililitros obviamente hay unas mediciones que se hacen hay unas mediciones hay dos maneras de cuantificar el líquido miótico una es el índice felan ¿se está viendo? ¿se va? sí dice felan perdón es con mayúscula tiene que ser de 5 a 20 así es una medición estándar ¿sí? en el índice de felan tú divides con ultrasonidos son mediciones por ultrasonidos el líquido miótico se cuantifica por líquido por ultrasonidos el índice de felan tiene que ser de 5 a 20 no es que tenga 5 mililitros ni 20 mililitros son parámetros medicionales son medidas estándar se mide en cuadrantes tienes que dividir el abdomen materno está haciendo la ultrasonida mamá y lo divides en cuadrantes entonces cuadrante superior izquierdo cuadrante superior derecho cuadrante inferior derecho cuadrante inferior izquierdo en 4 no lo rayes la panza en la mano lo vas a rayar es un delimitado virtual tú me divides entonces mides lo de un cuadrante mides lo de otro cuadrante mides lo de otro cuadrante mides lo de otro cuadrante esto es en cuanto a lo que se alcanza a distinguir el líquido amniótico. Y esos cuadrantes tú los mides. Cuadrante 1 mide 2, el otro mide 3, el otro mide 2 y el otro mide 1. 5 más 3 es 5, más 2 es 7, más 1 es 8. 8. Entonces ahí te va a dar 8 de fela. Y ese es un normal. Menos de 5 es oligo. Menos de 20 es oligo hidránico. O oligo hidránico es poco líquido, o oligo hidránico es muchísimo líquido. Las dos situaciones son patológicas. Tener menos líquido o tener mucho líquido. Ya veremos en qué condiciones encontramos cada una de ellas y cómo se resuelven cada una de ellas. Ese es un índice de fela para medir el líquido amniótico. Son por ultrasonidos. La otra es el índice de Chamberlain. El índice de Chamberlain. Ahí vas a hacer ultrasonido. Estás haciendo ultrasonido en todo el útero, en todo el materno. Y ahí tú distingues. Escoges el cuadrante. Después lo explicaré con imágenes. Escoges el cuadrante que tenga más cantidad de líquido. Y dices, ah, mira, pues acá hay uno de dos. Acá hay uno de dos. Aquí no veo. Aquí hay cuatro. Bueno, pues el de cuatro. Y te quedas con ese. Y escoges un solo, el full más grande. Si el full más grande está entre dos y ocho, es normal. Si el full más grande que tú escojas ultrasonográficamente, es este, mide dos o menos, es oligodrama. Si mide más de ocho, es poligrama. Cualquiera de las dos mediciones son las que se utilizan para determinar la cantidad de líquido amniote. No sabes cuántos mililitros tenga. Es imposible saberlo. Pero a lo largo del tiempo y con muchos estudios que se hicieron, llegaron a la conclusión que estos dos índices son los que están aproximados de las condiciones totales. En términos generales, si tienes un índice de full más de cuatro, pues quiere decir que tienes menos de 400 mililitros. En términos generales. O si tienes un índice de 20, pues tienes poligrama. En chamberlain, con un solo full, más de dos está mal y más de ocho también está mal. Estos dos índices, muchachos, son por ultrasonidos. No se pueden medir el líquido amnético de otra manera más que ultrasonográficamente. ¿De acuerdo? Doctor, y ambos son iguales precisos. Sí, claro. O sea, depende. Tienen sus requisitos. Ya les explicaré con imágenes. Pero los cuadrantes o los pools o las ventanas donde hay el líquido. Primero, como requisito, es que no tenga partes fetales. No tenga un dedo, que no tenga una mano, que no tenga la nariz. Que esté libre de partes fetales, esa parte quita. Y que no tenga cordón umbilical. Son los dos requisitos que debe tener el cuadrante que vas a medir. ¿Sí? Entonces tú buscas el ultrasonido y dices, ah, mira, aquí hay mucho líquido. Y de repente sale el cordón ahí, ya no vale. ¿Sí? Porque se metió el cordón. O estás buscando otro cuadrante y sale un dedillo, lo veo, la patilla, no, no vale. Tienes que estar libre de estructuras fetales y libre de cordón. Para que sea una medición confiable. Pero cualquiera de los dos puede utilizarlo. ¿Sí? Pero si le tienes que poner, haces un reporte de ultrasonido, dices líquido normal. Si pone líquido normal, bueno, ya lo consideras como normal. Pero si le ponen Phelan de 6, está normal. Si le ponen Chamberlain de 4, está normal. Pero si las dos, cualquiera de los dos se pueden utilizar. ¿Sí? Ok, gracias. El polidramios es este. Hay muchas alteraciones. Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. En la patricia tienes que saber muchas de las enfermedades. En nuestra población, digo, hay polidramios idiopático, ¿verdad? Pero las pacientes diabéticas, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, o diabetes gestacional, mal controlada, tienden a tener polidramios. Y eso lo explica porque si la mamá trae 300 de glucosa, pues el feto trae 300 de glucosa. Entonces, también ese filtrado glomerular aumenta. Así como la paciente diabética tiene polidipsia, polinuria, polifagia, pero también el feto. El feto orina además también con los diabéticos. Entonces, se produce muchísimo líquido. Y es un dato ultrasonográfico fetal en la experiencia de polidramios. En diabéticas mal controladas. Si la paciente diabética se embaraza, tanto tipo 1 como tipo 2, o es una diabética gestacional, y el reciente diagnóstico lleva control y todo eso, pues el feto va a crecer bien. Pero una de las consecuencias del mal control del metabolismo de la glucosa materna es el polidramio. Así como también la macrosomía. Las mamás de los hijos que están diabéticas mal controladas tienen bebés con polidramios y tienen bebés macrosómicos con fetopatía diabética. Y te van a hacer hidropecías y todo eso también. Entonces, las mamás diabéticas bien controladas tienden a eso. Pero si empieza a descontrolarse un poco, hacen polidramios. Otra de las causas es la anencefalia. Si no tienes anencefalia, pues no tienes vasopresina. El feto no tiene las hormonas hipotanámicas hipotisiarias para la fibresis. Entonces, el feto orina, obviamente. O bien, si el feto tiene alteraciones estructurales anatómicas del tracto digestivo, o sobre todo superior. Si el feto tiene estenosis laringea, o el estrófago, o el sphincter, o un dumpíloro, si está estenosado, si tiene también el cardia, si está estenosado, si tiene una válvula en la secar, cualquier trastorno del tubo digestivo, sobre todo las atresias, sobre todo las atresias esofágicas, anatómicamente y genéticamente, en las malformaciones congénicas, la atresia esofágica es muy común. Entonces, acuérdense, la atresia esofágica se divide de acuerdo a dónde está el defecto. Y esto es una de las causas. Entonces, cuando ves un polidramio, tú estás haciendo un ultrasonido, y dices, ah, Chihuahua, trae mucho líquido. El feto tiene, no sé, 30 semanas. Y trae mucho líquido. Ya, tienes que descartar diabetes, tienes que descartar metabolismo materno, porque son muchos récords. O bien, la paciencia también, la encefalia, pues también es evidente en el polidramio. Pero si no, tienes que buscar otras alteraciones naturales petales, del cómago. Yo he visto fetos, por ejemplo, que tienen función de la boca, no de gluten. Ustedes tienen oligodramios. O bien, que orinan de mucho, porque tienen rellones polifísticos. O tienen un doble sistema colector ureteral. O tienen atresia, muchas cosas. Entonces, sí es importante que veas cómo está estructuralmente el producto del efecto. Y descartar. Ahí vienen esas zonas más comunes. Biopáticas, diabetes, trastornos de sistemas en la zona central, las alteraciones estructurales del tracto gastrointestinal. En polidramos. Entre otras ocho, muchas otras cosas que ya veremos con el sistema. Y el oligodramios, pues la causa más común, por supuesto, ¿cuál sería? Pues la ruptura de la membrana. Así que por algún motivo se rompe la bolsa amniótica. Estás haciendo otro sonido y ves que no trae líquido. Señor, ahora salió el líquido. Y si se rompe la bolsa, es muy evidente. No es que salga una gotita y que salga otro gatita y que se me sale un purguito, se me rompe pedacitos. Cuando la membrana se rompe, se rompe. Y es evidente. La señora se llena de agua, es un charco en el piso. La ruptura de la membrana es muy evidente. No se rompe ni poquito, ni se sella, ni se tapa. Cuando se rompe, se rompe y no hay manera de solucionar. ¿Sí? Pero es muy evidente. Y eso provoca oligohidramnio. Si se rompe saliendo el agua, pues no va a haber nada acá arriba. Pero si la bolsa está íntegra y tiene oligohidramnio, pues tienes que buscar qué está pasando con ese bebé también. Verle riñones. A lo mejor no está orinando ese bebé. A lo mejor tiene unas balbas pésico-ureterales tapadas. O tiene escenosis de la uretra del bebé. O tiene un tumor de mejiga. O tiene agencia acá. O sea, mil cosas. Tienen que buscar muchas cosas en el oligohidramnio. Cuando las corrupturas no entran. O hay medicamentos. Hay alteraciones también que originan oligohidramnio. Si la paciente recibe de manera crónica, por ejemplo, AINES, anti-inflamator de los periodeos. O si la paciente, por ejemplo, ha tomado indometasina por mucho tiempo, la indometasina puede originar oligohidramnio en el feto. Entonces es un contexto bien enorme. Tienes que ver cuál es la causa de todo esto. Lo explicaba. Bueno, ahí le dejamos. Esto vemos clasenta. Perdón, cordón umbilical. Para ver cómo se ve el cordón. Y cómo se instruye la sangre del embrión y del feto. Qué diferente, ¿verdad? Para el lunes ver imágenes de ultrasonido para que vean cómo se ve el amnio. Para que vean cómo se ve el amniótico, cómo se ve el encuadrante. Y lo seguimos viendo correctamente. Pregunta hasta aquí, muchachos. Los que estén despiertos, por favor. ¿O está todo claro? ¿O no se entendió? ¿O no se entendió nada? Doctor, si nos comentó que el líquido amniótico se mide por estas dos mediciones, pero que no hay manera certera de saber cuántos mililitros son. ¿Por qué son? Bueno, porque ahí decía de que 400 mililitros en oligo y de 1,500 a 2,000 en poli. O sea, eso fue lo que no comprendo. Ah, lo que es que les explicaba que a lo largo del tiempo, de alguna u otra manera, se cuantificó la salida del líquido aproximada. Digo, estos medidas estándar son constantes, son medidas constantes. Y a lo largo del tiempo se lograron definirlas porque se dieron cuenta que si tú medías un Phelan 5 hacia ruptura de membranas, todo lo que salía pues eran 400 mililitros. Estamos hablando de estas mediciones, son del 70 y tanto, hace casi 40 años, 50. Entonces, el Dr. Phelan tenía mucho líquido, le cuantificaba y le dio esos criterios, lo que medían los espacios. Pero son medidas estándares, es imposible saber la cantidad. Pero hoy sabemos que gracias a esos estudios que hizo Phelan y Chamberlain, se dieron cuenta que si tenías un pool de 5, quiere decir, romperas membranas y te dabas cuenta de eso. Porque si tenías un pool de 20 en los 4 cuadrantes, después de romper membranas artificiales, pues salía más de 2 mililitros. Entonces, sí son medidas estándares que ya se quedaron desclasificadas. Gracias, doctor. Bueno. Entonces, en la consulta prenatal, ¿se debe de hacer esta medición del líquido amniótico? Y lo que les digo, o sea, si tú tienes la consulta, pues ahí tienes que ver, lo ideal es que tú veas a la paciente y le midas líquido. Si no la haces ultrasonido, no sabe si tiene oligodrames o no, y la paciente no trae líquido, lo ve, y todo está bien, pero escucha el latido y se ve bien, la manda a su casa y le vengas en un mes, señor, a revisarla, ve con el bebé muerto y no sabes por qué, y te das cuenta que no trae líquido. Sí, lo ideal. Lo ideal es que la bebé haga ultrasonido en el campo natal en todas y cada uno las consuma. Hoy en día, es un requerimiento. Desafortunadamente, en las instituciones, pues no hay como que hacer lo que debe hacer. ¿Y nosotros, como médicos generales, nos encargamos de eso, doctor, o no hay manera? O sea, tiene que ser... No hay manera. O sea, no puede tener... Digo, a médicos generales que tengan sus presumidos, que lo hagas a lo mejor de manera para salir de la duda en el momento. Pero tú, en el servicio social, un médico general, allá que estén... Primero, secar movimientos fetales. Cuando el bebé tiene menos líquido, se mueve menos. En cuanto a percepción de la mamá, y tú, que lo estés palpando, no se mueve tanto. Ahora sí, si tienes 28 semanas, el fondo uterino tiene que medir más o menos lo mismo. Mide menos, pues una posibilidad es que tenga menos líquido. O si mide más, pues una posibilidad es que tenga más líquido también. Cínicamente, más o menos se puede dar cuenta. A lo que se refiere a salir de la líquido. Pero así se acierta. A ver, ¿cuánta cantidad de líquido médico tiene? No se puede. Pero en términos generales, si tú tienes un... Va contigo al ranchito una paciente de 32 semanas. ¿Se mueve bien, señora? Siempre preguntan movimientos fetales. ¿No es salir de líquido y en el sangrado? No, pues que no. Bueno, palpas, mide más o menos lo que debe de medir un feto de 32 semanas, un fondo uterino. Si escuchas la frecuencia cardíaca, bueno, lo más probable es que todo esté bien. Es imposible que tengas cuatro de líquido por falan, y se mueva bien, y se escuche bien y todo. Pero bueno, sí hay otros parámetros en... Pero lo ideal es eso, me dijo. Pero como médico general, digo, al final de cuentas, yo en el seguro, yo cuando doy consulta en el seguro social, yo ginecobstetra, pues no tengo ultrasonido ahí tampoco. Entonces, se mueve bien, señora. Ya mide el futuro uterino, que se mueva, que todo está bien, bueno, ya. Pero en ese momento, es imposible saberlo. Pero sí, es una parámetros que puede llegar a tener nada más. Ok, pero... Doctor, ¿los movimientos fetales se detectan desde el quinto mes? Más o menos, la paciente... Se mueve, se mueve mucho. Ya veremos en imágenes. El embrioncillo se mueve desde que tiene ocho semanas, brinca y brinca. Pero la percepción materna es de la semana 18 en adelante. En promedio es la 20. Entonces, desde la semana 18, la percepción materna de movimientos fetales ya está presente. Puede que alguien te diga, ¿se me mueve desde el primer mes? Pues no, no lo vas a hacer. Pero, se mueve que lo perciba la semana 18 en adelante. Doctor, ¿y la medición del bolsillo único es el mismo índice de Chamberlain? ¿O es diferente? Sí, es lo que decía. Hay libros que te dicen bolsillo único, que es el pool mayor, o una bolsa, un espacio. Es lo mismo, el Chamberlain. Pero escoges el mayor, escoges el mayor, no el más chiquito, ni el mayor. Escoge el que te dé más espacio, lo escoges y ese lo cuenta. Doctor, ¿los diagnósticos de polidramios y oligodramios se pueden realizar en cualquier etapa del embarazo? ¿O es a partir de tal semana cuando ya es más fiable como decir que es un polidramio y es un oligodramio? Cuando es clínicamente repercutible. O sea, ningún feto, ningún embrión, aunque sea un hijo de madre diabética, en su etapa de blastocyst va a tener polidramios, porque apenas está formando mi riñón. Empezamos a determinar la presencia de polidramios o oligodranos después de la semana 28. Ya en el embarazo avanzado. Y estos dos índices, tanto el Phelan como el polidramios como el Chamberlain, son clínicamente utilizables después de la semana 28. Después de la semana 28, por más enferma que esté la mamá y por más este... A menos que el feto no tenga realmente bien conformado su intestino o su sistema conector renal. Pero después de la semana 28, estamos hablando de estos dos términos. Si antes detectas mucho líquido, generalmente es una cuestión fetal. Si antes detectas muy poco líquido, generalmente es cuestión fetal. Después de la semana 28, tienes que ir investigando ya otras cosas, incluido materno. Pero si tienes un embarazo de 22 semanas y no trae líquido, hay ruptura de membranas, generalmente es una cuestión fetal. Ok, muchas gracias, Doc. Bueno, ahí le seguimos el lunes con imágenes de líquido y ya seguimos viendo el cordón americano. ¿Verdad? Ok, doctor. Gracias. Hasta el lunes. Adiós. Gracias, doctor. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes.